Tras finalizar el contrato de derechos de transmisión con Televisa, el Guadalajara anunció su nueva plataforma, Chivas TV. Jorge Vergara apostará por una productora y generadora de contenidos propia, la cual será encargada de la distribución en televisión restringida y por Internet. Con este nuevo modelo, el rebaño ahorrará más de 25 millones de dólares que pagaba a Televisa. El Universal TV